Y las dos jóvenes, hermanas, deportistas y cantantes que veremos a continuación demuestran por qué el amor a la vida y a lo que hacen las convierte en un verdadero ejemplo para todos. Veamos. Con tan solo 13 y 15 años de edad, estas dos deportistas con discapacidad visual utilizan sus otros sentidos para demostrar el talento que tienen. Yo canto y me ayuda mucho la respiración para cantar y me gusta porque me da mucho mejor el estado físico. Juntas les apasiona la natación libre y espalda y lo hacen constantemente en la unidad deportiva Atanasio Girardot. Que practiquen esto que es muy bueno y que los ayuda mucho, como digo, en el estado físico y para que sean unos buenos nadadores. Junto a su hermana Luisa Fernanda, también con la misma discapacidad, conforman un equipo perfecto en la natación y por supuesto en su otra pasión, el canto. Cómo he llorado yo, no sé si en ese día exista alguien, alguien sin vida, alguien hecho pedazos, alguien, alguien que amó. Pues me siento muy bien, yo también tengo otra hermanita, todas tres somos juntas para arriba y para abajo, como las mejores amigas. Estamos juntas en todo, cantamos en una iglesia las tres juntas. Estas deportistas y cantantes del barrio Andalucía en la ciudad de Medellín demuestran sus virtudes y dan un gran ejemplo para las futuras generaciones. El talento lo tienen de sobra.